Difícil Heroízo ¿Por qué? Porque nosotros... ¡Gracias! Yo creo que ha sido un acto sencillo pero emocionante. Hemos arrancado por fin de manera oficial con los campeonatos. Hay que agradecerle al comodoro de la Asociación Internacional de Alcácesna y a Luis Pesaña que haya declarado la apertura de los campeonatos. Y pienso que ha sido una ceremonia que a los participantes y a los ciudadanos en general que a medida de la les ha gustado. La clase SNAI está manteniendo de incólume ese espíritu real del olimpismo de la primera parte del siglo XX en donde era el espíritu amateur. El resto de las especialidades náuticas deportivas se han profesionalizado pero el SNAI mantiene aún ese espíritu amateur y por eso parecía algo como una olimpiada.